buenas les voy a mostrar cómo se ve c5n hace una semana aproximadamente por la tda esto es canal 26 hd ahora vamos a ver otro canal por ejemplo canal 13 perfecto vamos a ver ahora otro canal tlf a ver si se ve mal perfecto bien vamos a ver cómo se ve ahora a la 9 el hd ah re bien muy bien vamos a ver cómo se ve ahora américa hd ah re bien perfecto vamos a ver ahora c5n así como se ve c5n es imposible a veces de verlo la calidad es malísima o sea cada rato aparece intermitencia no no